No soy el chico de dinero que todo te lo darán Tampoco soy pandillero aunque la calle no me asusta Pero si soy ese chico que a ti siempre te amará Lo tengo que confesar al chile, tú a mí me gustas Yo soy el chico de dinero que todo te lo darán Tampoco soy pandillero aunque la calle no me asusta Pero si soy ese chico que a ti siempre te amará Lo tengo que confesar al chile, tú a mí me gustas No tengo cuidado a mi celo, tampoco soy un lucido Yo sé bien que estoy bien feo pero si me quieres chido No tengo un Ferrari, no soy un hijo de Daddy Pero conmigo toda la semana vas a andar de party Caray, yo nunca te voy a decir bye Yo no hablo de dinero porque la verdad no hay No te preocupes mi nena, nunca voy a ser el oso El único defecto que yo tengo es que soy bien celoso Me encantas como eres, yo no te quiero por sed Yo siempre te voy a amar, yo no soy como tu sed Piénsalo bien, yo siempre estaré contigo No soy un chico normal, lo normal es aburrido Quiero besarte, quiero abrazarte Quiero contarte lo que tú me haces sentir Eres un arte, sin punto y aparte No te preocupes nena, siempre voy a estar ahí No soy el chico de dinero que todo te lo darán Tampoco soy pandillero aunque la calle no me asusta Pero si soy ese chico que a ti siempre te amará Lo tengo que confesar al chile, tú a mí me gustas No soy el chico de dinero que todo te lo darán Tampoco soy pandillero aunque la calle no me asusta Pero si soy ese chico que a ti siempre te amará Lo tengo que confesar al chile, tú a mí me gustas No tengo la mejor sonrisa ni soy el más musculoso A ver si no te enfado porque soy bien hostigoso No soy el niño carita ni el que se viste hermoso No lo tomes a mal pero de ti yo estoy ansioso Si te gustan mis canciones yo todas te las dedico No soy el titico morro que se viste apretadito No preguntes como soy a que me conozcas te invito Yo te robaré y ese será mi único delito Dices que te incito que conmigo tú eres otra Siempre estás en mi mente cuando escribo todas mis notas Y me alborotas, bebé no sé si lo notas Yo te quiero por ser como eres, no eres como otras Zorras, chiquita veinte ya no corras Por ti hasta me peino y dejo de traer mis gorras Sin dinero, ni pa' que lo piensas Todavía ni me besas, imagina si comienzas No sé que piensas, pero me amenzas Construyamos un amor, empecemos pieza por pieza Serás mi lady, me pones crazy Como ya te lo dije me latez bien mucho baby Quiero estar contigo, ser más que tu amigo Eres la única como tú no hay ninguna Quiero que estés contigo, siempre te lo digo Quiero ser hombre lobo para cantarte mi luna Soy el chico de dinero que todo te lo dará Tampoco soy pandillero aunque la calle no me asusta Pero si soy ese chico que a ti siempre te amará Lo tengo que confesar al chile, tú a mí me gustas No soy el chico de dinero que todo te lo dará Tampoco soy pandillero aunque la calle no me asusta Pero si soy ese chico que a ti siempre te amará Lo tengo que confesar al chile, tú a mí me gustas Seré el típico menso que a ti todo te dará Si quieres que te dé algo te lo tienes que ganar Tampoco soy la perfección y en mi todo encontrarás Porque eso no existe nena, de eso cuenta te darás Estás en la edad de la confusión Sé que si alguien muestra lucos te vas para su camión Y yo, amor pobre es lo que ofrezco Pero mi corazón me grita Y por esto, por la vida que vivo a diario Violencia, maltrato, sofrezco todo lo contrario Y es que eres el símbolo de la belleza Es lo gano de la hermosura y mi adicción cuando me besa Mi corazón está dispuesto a encadenarse Pon el tuyo de modito y juro que ahí puede quedarse Solo soy quien te cuidará en exceso Con eso regreso, nada, me guardo todo expreso Tranquilo, porque también de a todo es malo Lo digo por experiencia, ya me quedo comprobado Yo estoy helado, puro amor sincero existe Toleriorca pide amor del bueno, ya lo viste Yo estoy helado, puro amor del bueno, ya lo viste Yo estoy helado, puro amor del bueno, ya lo viste